Tenemos 400 billetes nada más, no mejor de eso no da para nada, es una caca Bruce, tenemos que comprar meds, una arma, no me dejes escoger el equipamiento, no me imagino cuando se acabase, no a mi tampoco, ya lo adermel lo marea, primera persona Yo creo que ya para el segundo round podemos comprar una R buena, si porque yo jugué una antes y no cayó nadie en donde caímos nosotros, una pistola, no me fastidies ¿Qué vas a comprar? Yo voy a comprar una Tomigón Yo también, y una Micro Oh no puedo comprar más nada Ah vale, sí, compré la Micro Tírate Delmer, tírate De la Micro Oh mierda, ese pitito Son solo un equipo con nosotros aquí No te tires, no te tires, es relajante para que Delmer se muera Ahora, ahora ¿Dónde vamos? No sé ¿Cabemos para la ciudad? ¿Dónde vamos? Voy para los hangares de la ciudad Ah, estos no son hangares Ay, no compré nada, Bruno, solo compré una Micro, no tengo nada Es cabrón Y no se puede lootear, ¿no? Aquí ahora Están cayendo lejos para el norte Sí, puedes lootear equipo y accesorios Vamos a buscar casco y pecho Con calma Cayeron para el norte, lejos Por lo menos uno que vi Aquí, aquí cayeron, aquí, aquí Y la zona cierra bien rápido, hay que avanzar Hay un casco ahí afuera Si ven ampliados de SMG SMG adicionales los cogen Y cositas level 2 también Estamos en zona, esa gente nos podemos cerrar porque ellos no están en zona Yo creo que hay uno en la montaña, cabrón Mira, mira, van para la montaña, van para la montaña ¿Quieren pincharlo? A la izquierda, a la izquierda, Bruce Vienen para acá, vienen para acá Dos de ellos vienen para acá No sé si van para la ciudad o para la montaña A la izquierda, Bruce, sí, vienen a la izquierda Tengan cuidado Mira ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Está al frente de mí Está al izquierda aquí, en las casas No, no, estaban en las casas Oh, está acostado, está acostado Un B1 Vamos para allá ahora, Yasmany En el borde de círculo, borde de círculo Al frente de mí, cerca, cerca, cerca Al frente de mí Buena, buena Pueden revivirme, revivir es bien rápido aquí Ah, viene la zona, no sé Jueguenla para ustedes, jueguenla para ustedes Con Yasmany están los otros, Delmer, si puedes ayudarlo Por allá Yasmany, ven para acá No, tienes que ir para allá No, no, síguelo, síguelo, Ripley Yo no tengo con qué curarme Los dos están con Yasmany Espérenlo, que la zona los saca La zona los saca Cojan un árbol por ahí Están en zona Viene por la derecha de las casas, Delmer En la verja de Los vas a tener ahí cerca, a la derecha, Ripley Ellos tienen que venir a ustedes Uno por la verja de Delmer Estaba saliendo, eh Sí, están los dos juntitos Ahí viene, Ripley Uno a izquierda, ¿escuchaste uno a izquierda? Viene uno a derecha, Ripley Bien a la derecha Ah, está muy tocada Buena, el otro está con Ripley El otro está con Ripley Sí, ha melado, ha melado justo en mi cuerpo Ese es tuyo, tiene pistolita nada más Let's go Let's go, Bruce Buena Ahora podemos ver la gente que todavía está jugando Me van a armar a grande ¿No podemos comprar todavía, Bruce? Eh, yo creo que no No estoy seguro Mira, ya estos ganaron ¿Y cuánto faltan, Bruce? No, ya se acabó la primera ronda Vale Toda esa ronda Mil tres cincuenta Hasta que queden tres equipos A ver, mola ¿Cuánto tenemos? Pero ahorita vienes tú Mil tres cincuenta No puedo comprar, cabrón Vamos, compren, compren, compren algo bueno Ustedes que tienen mil pesos La Beryl La Beryl me cuesta mil Qué sé yo qué Bruce, pero Compra, déjeme Ya compré Ay, no pude comprar el First Aid Lo puedo comprar ahora Lo voy a comprar todavía en el avión Ya compré un First Aid Yo no tuve que comprar, Beto Yo compré M16 No sé si fue un error Compré un kit también ¿Dónde vamos a caer? ¿Dónde vamos a caer? Marca tú, cabrón Vamos pa' Alfa, pa' adentro Vamos pa' Alfa, que se joda Vamos, venga Vamos pa' Alfa Pa' No, este cabrón Está trolleando Pa' aquí dentro Ya, los debí comprar la SMG Va a caer gente En frente, Bruce Con ustedes Con ustedes, Yamani A un tipo, cabrón Bruce, detrás, Bruce, detrás Ay, cabrón, ay, cabrón Pa' dónde cayó, pa' dónde cayó Está tocado Ripley ese Buena Buena Cuántos más vieron caer Yo vi uno detrás de donde tú estabas En el techo donde tú estabas cayó uno detrás Oh, chat Conderme, conderme Voy Me voy a meter una puya y voy pa' allá Ripley, ven pa' acá Me meto una puya y arranco ¿Dónde es, Delmer? ¿Dónde es? Lo escuché arriba del techo, Bruce Pero no sé, no sé exactamente dónde fue, cabrón Pero está bien cerca de ustedes No te puedo decir dónde fue exactamente Ya mismo me tumba Oh, lo tengo aquí a la izquierda Lo tengo aquí a la izquierda, Bruce Está en la casita esta, a ver Hay un tipo aquí, aquí Se tiró a la izquierda, va a la derecha Lo veo, lo veo Le di duro, le di duro Estoy recargando, cabrón Ese se le olvidó comprar Ese se le olvidó comprar O se le jodió la cartera Se le cayó la cartera, Bruce No tenía chao Looten, looten, looten No, es un coño aquí 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 Están los calzoncillos Le llevo, cabrón ¿Los lutas les mataron a los? Yo maté a uno aquí, Bruce Pero Lutea, lo, lutea Lo, que tienes 30 segundos La M16 pega duro de cerca Y... No Ya, lo escogí una Yvantía ahí 1650 Ahora me compro una Pero, ¿por qué me quitaron 200? ¿Qué hiciste, Bruce? Me salió un número rojo No me da palabra ver Y todavía, no No me jodas Este es el modo ese de arena ¿Qué vale el averil? Mil o mil cien ¿Estás viendo esto, Bruce? No Estoy viendo aquí en usted Ahora, ahora Sí, pueden ir a las otras arenas A ver lo que está pasando Estoy viendo a... Chut ¿Qué sé yo qué diablos? ¿Cuántas arenas hay activas? Una na' más Había cuatro Cinco Ah, este tipo tiene dos tumbados Baby Jesus Ah Ole, 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 ole Se jodió Oh, todavía hay otra aquí Infierno ¿Entra quién queda de infierno? ¿Va a revivir? Ahí está, ahora está Revivir es bien rápido Aquí son cinco segundos Nada más Sí, pero la zona Sí, la zona No, la zona Ahorita me violó No, yo creo que están muertos Están muertos Con un Panzer No venden Panzer Bruce, así como yo ¿Dónde están los botiquines, Bruce? Yo necesito los botiquines Al final, al final Al final La última pestañita Al final Último tap ¿En equipo? Al sí, equipo, equipo Ahí está todo La Berry vale 100 La Berry vale 1000 Vale 1000 La Berry Yo todavía tendré mi First Aid anterior Voy a comprar dos cegadoras Voy a comprar una La Molly vale 100, cabrón Voy a comprar una Molly Va Está bien Yo me pillé la Berry, ¿eh? Tengo dos First Aid ¿Esta es la última partida, Bruce, o no? No, no Hasta que queden tres equipos Hasta que a todo el mundo Se le acaban los chances ¿Cuál es nuestra arena? La última, ya Bravo Bravo ¿Vamos para adentro de Bravo? A lo loco Como quieran Como por la izquierda Venga, vamos Vamos Por la izquierdita Acerca, a la esquina de abajo A principio izquierda, ¿no? Sí, sí Aquí la parte No pude marcar Es raro Me enredé en un árbol Ay, cabrón Me enredé en un árbol Me enredé en la verja Estoy muerto ¿Dónde está la gente? Oh, verdad No los miramos ¿Dónde cayeron ellos? Al fondo, al fondo, al fondo Al norte Norte, justo norte Vi un paracaídas amarillos ¿Pero dentro de Bravo también? No, fuera, fuera Aquí hay un por dos Lo tengo para alguien Y el chaleco El chaleco le veo No hay aquí Tengo ampliado Tengo por tres Y tengo por dos Para compartir Ampliado ¿Alguien necesita un botiquín? No, yo tengo Uno Bueno, si quiero Ocupar un botiquín Dime, cabrón También No, yo tengo Yo tengo dos Hombre Cositas level Dos, casco Están peleando Están peleando Setenta, setenta Qué porquería Loot en este sitio Vamos saliendo de Bravo El ampliado lo tiene, Bruce Sí, toma Vamos a quedar aquí un rato Adiós Déjame Aquí para este Por tres Sorteé un por dos Ahí también ¿Dónde, Venom? Yo lo cojo, cabrón Aquí, aquí Voy a ir saliendo Están peleando Heavy Mira, lejos norte ¿Te has visto, Demi? Sí Esto tiene Mutant y todo Están arriba En la montaña Eliminaron a un equipo Oh, veo uno Bien a la derecha Veo un tipo Bien a la derecha Nos vieron Nos vieron Te dan cuidado Me abro contigo En el tope En el tope Se cayó Se cayó Ellos vienen de la derecha Los demás Proff, está contigo Let's go, Bruce Que lutear rápido Dale, M16 No está tan mala Nada, cabrón Este tipo tiene Todas las vendas Todas las vendas Necesito bala Bala Necesito Hay una Beryl ahí ¿Ya hemos terminado? Esta ronda Sí Ah, no nos dio tiempo Para más nada Bruce No, cabrón A mí no tengo balas ¿Puedo comprar balas aquí, Demi? No Esas las tienes que Joder, pues yo también necesito Mataron a Pipi Yo andaba buscando balas Bala Yo puedo compartir Balas verdes Y punto 45 Tengo que ver Yo no puedo ver Mi invento Oh, Firul Firulais Mírate ese ¡Ah, tú con la pistola! La raza ¿Cómo eso Firulais? Mola ese nombre Se murió Brul de la zona Pero ¿y por qué no gana? Ah, porque el otro Está dentro de zona Ay, cabrón Uno de vida Pero ¿por qué te metes En otro problema? No, pero ese cabrón Está borracho Es posible A comprar Yo voy a comprar ¿Cuántos equipos quedamos? Voy a comprar la Beryl Vale Yo me he comprado un Moli Un Boosters Todo el mundo Venga Bebidas Me compré cinco Moli Diablo Yo tengo un montón Que le quité a esa gente Mira, tengo cinco secadoras Te va a prender fuego Aquí A todo Perfecto Sí, esta yo creo Que es la última Mira, nada más Que hay una arena En el centro del ¿Dónde caemos? Hay que ver Márcate una Marca de salta Sí, marqué esa Lo loco Izquierda Es un hangar No, no, no La derecha ¿Dónde? Diablo Diablo, cabrón De verdad Vamos para derecha Sí, vamos para derecha Derecha Ellos cayeron Todos allá Cerca de mi marca Oh, qué jodida estoy Puedo mucho cerca de mi marca Bala siete aquí Bueno ¿Están peleando? Yo estoy peleando A mí me han metido Cuatro tiros ya Tengo un tipo atrás ¿Estás cerca de ti, del mes? No lo veo ¿En el monte? En el monte No lo veo No, yo no lo veo Ripley, curate que Están jodida Ah, lo tengo aquí al frente En el este Bastante cerca Márcamelo Está más o menos en mi marca El tipo está Es un cangrejo Lo maté, lo maté Falta el otro equipo de cuatro Que viene del Southwest Ellos tienen que cruzar Cuidado, cuidado Está del otro lado Sí Están encima de los techos Del otro lado Voy a coger una De estas casas de dos pisos Suelte un chaleco Le ver dos a mitad Aquí ¿Están en los techos entonces? Sí Tenemos que cruzar Bruce En la zona ya Ay cabrón Sí, tenemos que cruzar Me prendieron Me prendieron Bruce Me estoy curando Tengo uno arriba de mí Escucho uno bien cerca de mí Yo creo que yo estoy muerto Sí, tengo uno arriba de mí ¿Alguien puede mirar para acá? Hijo de puta No, yo estoy muerto Cabrón No, me tumbó Con el último tiro Mierda Al frente de mí hay uno Al frente de mí hay uno Corriendo con zona Buena Ripley Terminalo si puede Pero no te expongas Que están en los techos Los demás En el techo de ustedes En el techo de ustedes No, es el del Mi hermano mía Terminé uno Te boteé uno ya Quedan seis jugadores todavía Arriba de Yasmany Se escuchan pasos bien cerca Boteé uno a la derecha Yasmany Pues tienen que ir a presionar Guíalos hacia allá Porque si no Lo reviven bien fácil Arriba de Yasmany Justo Buena, buena Lo tumbó a la derecha De la casa de dos pisos Esa Yasmany Púchalo ahí Púchalo ahí Aquí adentro hay uno Dentro uno a la casa Sí Dentro de Dentro de la casa de usted Hay uno Ajá Lo viste, lo viste Buena Let's go ¿Ese era el último? Yo creo que sí Dice fase de lootear Lutén, Lutén Lutén, todavía no se ha acabado Lutén me a mí, yo tengo muchas balas 7 Yo morí, ah, yo morí fuera de zona Yo morí en el agua, cabrón Yo tenía muchas balas 7 Como 100 La lechuga Todo lo que se me perdió Ahí, cabrón Yo había quedado Dos rondas más Diablo, y yo cantando victoria No me jodas No me jodas ¿Qué compras ahora, bro? Diablo 1725 Tengo yo No me jodas Ya no sé ni qué comprar No, lo dejenme Yo pelado aquí Mira ¿Qué te llevo, brú? Ah, porque no puedo llevar nada, cabrón No puedo ni comprar ni balas, ¿no? No, lo que mola era comprar balas ¿Qué te digo, bro? Bootcamp, cabrón Bootcamp Salió Hostia ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a uno de los extremos? ¡Qué mierda! O algo así Uno de estos sitios Ya Diablo, buscan, ¿no? O caemos en centro de una Vamos a caer en centro de una ¿Qué diablos? ¿De marca de ahí? Vale Tire una marca loca En una de las áreas del centro ¿Cuál de los dos lados de la derecha es chiquita? La de la derecha Cayeron fuera derecha ellos ¿Los ves? Fuera de la verja Al menos un equipo Fuera de la verja ¿Uno de ustedes cayó abajo de mí? Yo sí Qué susto me diste, Bruce Y escuchaba fácil, estaba cagado también Estaba acojonada Yamani, ¿tienes balas del 7? Tengo 40 y 80 Hacia el sur para afuera que hay un equipo completo O de tres Nos falta ver otro equipo ¿Necesitas algo, Benón? Benón, te doy una bebida Algo para curar Toma Sí, logré comprarla Yamani Gracias Parece que vi algo aquí, Yamani Toma, tres bebidas Parece que vi algo, cabrón Un ampliado ahí de AR Yo tengo uno, Benón No, no, que hay uno ahí En el piso Que ahí no pasa a casa que hay allí Oh, míralo, míralo Yamani ¿Están aquí? ¿Quién? En el este, sí El casco level 2 es aquí Si necesitan, abajo conmigo Tenemos gente aquí, Benón Sí, voy para allá arriba ahora ¿Qué armas han visto ahí adicionales? Mira, un A por 3 también aquí ¿Quién es? Cuidado, Ripley Voy para arriba con ustedes Ay, cabrón Oh, shit ¿Dónde coño se sube ahí? Tírate, tírate, Yamani Tírate, Yamani, aquí Abajo Cabrón, yo no sé dónde le dieron a Yamani Yamani, tírate, tírate Avánta acá No, bien la zona ¿Quieres para curar? Sí, sí Hay que verla al lado que cierra Yo no sé si allá fue que cayó gente Cuidado que ese lado está cerrando Tenemos que irnos Hay gente en el norte Se jodió Yamani Vi gente a la izquierda, al norte Aquí a la izquierda Después de estos edificios había gente No, estamos jodidos No, déjame, ¿para dónde tú cogiste? Tomé uno, kit Voy, voy, voy Se jodió, se jodió Dentro del warehouse Dentro del warehouse Bueno, el otro está atrás Cerró la puerta, cuidado Me tengo que curar un poco Cuidado, dos tipos nos están esperando En el sur En el borde del círculo Ten cuidado Esa gente está bien esparcida Tienes ahí uno bien cerca, Beno Sí También esparcidos fuera de la verga estos cabrones Por esa torre, cuidado Ripley Bienísima Buena, buena, buena Estoy ciego, estoy ciego Estoy ciego, estoy ciego Estoy ciego, full ciego Me tengo que curar Estaban peleando en los contenedores, Ripley Están matando, Beno Sí, 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 yo le ayudo ahora Creo que está reviviendo, Bruce Creo que está reviviendo, creo que está reviviendo Creo que está reviviendo, creo que está reviviendo Pero dónde Conmigo Frente de mí, frente de mí, junto Let's go Buena, Ripley Buena, Ripley Let's go Se me fue la mira, pero todo loca Todo, pero funcionó Me da punto la casa, eh Ya no quiero jugar más ronda Danos el campeonato Todavía falta más Falta más, Ripley, hay que lutear ¿Te dices? Sí, sí, sí Aquí hay una por cuatro, si la prefieres Necesito un pecho, pero vamos Este tiene pecho a 30 O sea, lo perdí tiempo de lutear ahí Por estar celebrando Y tiene cositas Tengo humos Y a humos Qué mal, Bruce Bueno, pues, nada Sí, está bueno Es como un CSGO Estirito así Vamos, vamos Compren armadura ustedes Yo les llevo Booster y eso Ocho jugadores Nada más quedaron, Bruce Esto va a estar bueno, cabrón Y no decidimos Pa' dónde caer No decidimos Pa' dónde caer Caemos pa' la parte Yo creo que Vamos pa' la casa Pa' la casa Pa' la casa Pa' la casa de la derecha Norte Uy, van esos tipos, Bruce Van esos tipos pa' allá Pues estoy jodido No, cabrón ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Le metió un poquito de candela a uno Cayó en el centro de Quarry Chaleco level 2 aquí en esta torre Y casco level 1 Alguien necesita curas Que yo tengo un montón Oh, shit, shit, shit Me tiran De atrás, de atrás Tírale si puedes Que estoy Estoy en peligro de extinción Yo estoy jodido, cabrón No lo veo, no lo veo Yo estoy jodido Sí, mira Puff 50 Te hagan cuidado, te hagan cuidado Me curo y los ayudo rápido Él tiene que bajar hacia nosotros, oíste Eso es un kill gratis Le di, le di Eso es un kill gratis Ese tiene que bajar hacia nosotros No lo podemos dejar Él se separó de su equipo Jamani, sube a la torre Y coge el casco La torre, el casco Casco level 1 ¿Cuántos son en esa montaña? Aquí es hola 1 Mira ellos, Bruce Tienen que bajar Tienen que bajar Están bajando con zona Wow Le di duro a uno de esos Conmigo, conmigo Ah, ese es el Dermen Ese es el Dermen Dermen, están bajando Al otro lado de la calle Bota uno Bruce, atrás El de Quarry El de Quarry El de Quarry El de Quarry Está buena, buena Le pegué 3 Le pegué 3 Está en mi marca Amarillo Ese será el último Ese es el último, Bruce Sí, ese es el último Sube a tu izquierda Era directo Si subes directito subiendo Cuidado Esas piedras Vamos detrás de ti Tiró de la derecha Esa granada Estaba por aquí el tipo Oh, aquí está Creo que está abajo Se fue, se fue a correr Está en la barda Está en la barda Barda de mi marca 350 Vente pa' aquí Vente pa' aquí Cabrón Estoy tratando de flanquear Izquierda En la valla Sí Estoy flanqueando La izquierda Siempre me mata la zona Tengo que dar Ahí está, Bruce Le di, le di bastante Le di bastante Está por dentro De la Let's go ¿Por qué dice dos round más? No, no, no Esto es eterno Esto es eterno Lutense a este tipo Si necesitan algo Claro Tiene silenciador Tiene casco nuevo Level 2 Tiene balas verdes Voy a coger el señor 16 Silenciador Qué guay No, ya yo no sé Qué comprar ¿Ustedes quieren algo? Perse Humo Compramos humo, Bruce Yo tengo Diablo, yo tengo cuatro humos Voy a comprar un poco de humo Pinal de nuevo, eh Ay, Pinal no me gustó, Bruce Quedé pinchado Como un pendejo ¿Qué hacemos? ¿Caemos donde mismo la otra vez? Vamos para esa esquina, sí Ahí fue que terminó el juego, ¿no? Sí Vamos para esa esquina Vamos para esa esquina Esos techos dominaron Son tres personas, nada más Creo que voy a caer directamente en los techos Sí, está cayendo cerca en los techos Por el centro Qué mierda es esta, Bruce Tú caes muy rápido Sí, cae bien rápido, sí En el agua, hay uno en el agua ¿De dónde? Se jodió, se jodió En el hangar En el techo de hangar Lejísimo Mátame, mata, me mata Le di uno en la cabeza Estoy busteando Tengo un tipo aquí Hoy voy contigo Buena Queda solo el del techo Queda solo el del techo Allá a norte Si no me equivoco Voy a ir para allá Para ir a bustear Cuidado Me busteo Y bucheo con ustedes La última vez que lo vimos Estaba en el techo del hangar Este Vaya man Sí Muriendo un poco Puso pero fina Se fue para el monte Se tiró Se tiró Yasmany Está detrás de tu Está conmigo Vámonos Vámonos Let's go Otra ronda Dos first aid aquí Muchos boosters No, Bruce Esto no se acaba No necesitas Esos dos for safe Yo los llevo Pero no tengo Aquí está otro tipo Que yo maté Por esta agua No sé si nos da tiempo A llegar Este también Tenía casco Level 1 Ah, no nos da tiempo Está la copita Ahora es la final Oh, esta es la última Bruce Esta es la última Esta es la copita Sí, esta es la última Pero ahorita estaba cerca la copita Y no Claro, pero Bruce No dio tiempo aquí a nada Comprar nada No ¿Qué área es? Bravo ¿Grabemos un borde otra vez? Para más o menos céntrico ¿Aquí o aquí? Ahí, vale ¿Eh? Vamos para aquí, mamá Para aquí Porque ese círculo puchea rápido Debí comprar otro for safe Pero tengo dos Creo que va a ser suficiente Aquí no hay ni tiempo Para curarse No Prácticamente no Oh, eso no es un edificio De dos pisos Cojan el de dos pisos Ellos cayeron en el oeste En los de dos pisos Ten cuidado Vi como tres Pero son cuatro Bruce, tengo un tipo aquí Bien cerca Cuidado, verme El techo En la casa de dos pisos Buenísima, cabrón Ten cuidado ahí, Ripley Ten cuidado ahí, Ripley Tenemos un tipo aquí Bien cerca, Venu Tenemos un tipo aquí Bien cerca Venu, venu En tu casita, Ripley Dentro, dentro de mi casita Tengo que curarme Como sea Ahí salió, cabrón Te di duro a uno Hay otro en el segundo piso Aquí arriba Creo Salió uno por fuera Deme, deme por fuera Todo tumbé Segundo piso ¿Ya? No, falta uno No Cinco jugadores restantes ¿Match finish, tío? Falta uno Falta uno Oh, sí Ganar a ganar Tengo que chistar a cinco Cabrón Buena Cabrón Ahí decía Cinco jugadores restantes Decía cinco, sí Decía cinco Pero es que los mandamos muy rápido Y no dio tiempo a Que valemos por cinco, Bruce Así es el tema Buena No perdimos ni un round, ¿verdad? No Todo lo ganamos Y Y Y